Buen día, hoy voy a preparar unas deliciosas gorditas, no sé si decirle popusas, porque no son popusas, pero son gorditas mexicanas, a mi estilo amigos, yo todo cocino a mi estilo, son unas gorditas con chicharrones y con queso, voy a mostrárselo aquí, una penquita de nopal para que, para que ayude a la digestión, aquí tienen, miren voy a, aquí les muestro, aquí ya tengo picado el chicharrón, miren, miren, así bien picado, picadito, es de este chicharrón, miren, de grasita con, con carne, lo voy a pasar para acá, y aquí ya tengo, miren, el vaso de la licuadora, y aquí tengo, un trastecito con nistamal, yo lo preparé este nistamal, miren, es de granitos, de elotes, que yo, los guardo, los seco, y los, y los hago nistamal, miren, así, y le voy a agregar, agua, para licuarlos, y ahorita lo voy a, hacer espeso, que se ponga al punto, ya con la maseca, ahorita regreso, voy a licuarlos, miren, ya está licuada la, el nistamal, miren, le di vuelta con la cuchara, para no agregarle mucha, mucha agua, miren, aquí le voy a poner un, un puntito de sal, y aquí le voy a agregar, y aquí le voy a agregar harina de maíz, miren, harina de maíz, le voy a agregar tres cucharadas copetonas, miren, para, para darle el punto, nada más para que se, para poderlas extender, miren, aquí le falta un poquito, le voy a agregar otra cucharadita, ustedes van viendo así, miren, y le van agregando, y así la voy a dejar un ratito, para que se, integre bien todo, y ya poder hacer las gorditas, así la voy a poner a reservarla, aquí, miren, y la voy a tapar con el papelito, que voy a hacer las tortillitas, así la vamos a tapar, y aquí le voy a prender el sartén, para, para poner el, la penquita de nopal, le voy a agregar tantito aceite, nada más, tantito aceite, para que, pues, no se me pegue, hay una servilletita, para, para untarla así, miren, y agrego la penca de nopal, miren, mientras que se vaya, asando un poquito, miren, aquí tengo, voy a enjuagarme la mano, miren, aquí tengo, dos chilitos, serranos, están rojos, un poquito de cilantro, y dos pedacitos de cebolla, esta va a ser la salsita, que voy a hacer para, para las gorditas, y aquí, miren, le voy a poner tantita sal, y aquí tengo un tomate, y un pedazo, miren, para irle agregando, porque como está chiquito el recipiente, no le puedo agregar de todo, pero es muy práctico, y así ya voy a tener la salsita, para los, para las gorditas, aquí le puedo agregar juguito de limón, ahorita se lo voy a agregar, y así le queda amortajadita, miren, ahorita le voy a agregar el jugo de limón, aquí le estoy agregando el juguito, miren, y así le vamos a dar otra pasadita, y ya la vamos a dejar aquí, ahí si ustedes gustan agregarle más tomate, de según lo enchilosito que la quieran, a mí me quedó un tomatito, la mitad de un tomate me quedó, miren, le agregué nada más, uno y un pedazo, o sea que viene siendo un tomate, si ustedes lo quieren más enchilosito, lo pueden hacer, miren, aquí ya se está asando el, el, el chile, miren, voy a poner aquí la, la masa, aquí la voy a bolir, a preparar, aquí la tengo la masa, y aquí voy a poner el plástico, agarra hasta una porción así, la que usted guste agarrar, miren, así la van haciendo, y le va a poner un poquito de, de asientos, de estos chicharrones, y la va a ir juntando, usted sabe si la plasta así, miren, es más práctico, y la vamos a cocinar, se revientan un poco amigas, porque es de pura masa, así voy a ir haciendo otra, así voy a ir haciendo otra, otra tortillita, esta la voy a hacer de, de queso, miren, aquí tengo queso chihuahua, la pueden hacer así, miren, que no esté muy gorda, que no esté muy flaquita, salen buenas de las dos maneras, ahorita regreso, ya que se hagan, un poquito duritas, de una parte para voltearlas, ya voy a voltear la gordita, miren, así, y esta también, y la penquita de nopal, le voy a agregar tantita, sal con ajo, voy a tener un tenedor, para voltearla, miren, una penquita asada, cae muy bien amigas, para que barra, con toda la grasita, de los chicharrones, ahorita regreso, miren amigas, qué bonitas, qué bonitas las gorditas, miren, para un desayuno, así miren, o una comida, está muy buena, voy a rebanar, esta miren, que tiene, que tiene el queso, no, es que no los puedo agarrar, amigas, por lo caliente que están, miren, miren amigas, qué deliciosas, y aquí le voy a agregar, tantita salsita, esa enchilosita, miren, así, y esta la voy a abrir también, para agregarle salsa, nada más que están muy calientes, amigas, miren qué rico, ahí están los chicharroncitos, así nada más le voy a poner, para que no se me siga trozando, y todo muy sano, amigas, porque son, es maíz que yo cocí, el nixtamal, yo preparé el nixtamal, amigas, así que está muy sano, esta comida, y con su nopalito, miren, delicioso, voy a cortarle un pedacito, para ahorita, probarlo delante de ustedes, solo me falta, el café, aquí está la calentadera, nada más que no, no las enfoco para allá, aquí está, ahí si quieren mayor cantidad, pues cada quien sabe, me falta agregarle los frijolitos, aquí miren por un lado, miren qué delicia, ahorita voy a seguir haciendo más gorditas, estas nada más, para que ustedes las vean, y para que, para que no se me haga más largo el video, voy a hacer estas primero, ya les presento estas gorditas, miren primero, y ya después hago las otras, miren qué deliciosas, miren, vean, con su aguacate, lechuga, me faltó el limón, pero ya le agregué limón a la salsita, ya tiene su sabor, y el nopalito, miren qué rico, así asado, está muy rico, eso es todo amigas, miren qué delicioso platillo, muy mexicano, y muy sabroso, sobre todo, y económico, muchas gracias amigas, muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, y yo me quedo degustando, unas ricas, gorditas rellenas, les digo yo, no porque las otras son otros tipos de gorditas, muchas gracias amigos, muchas bendiciones, denle like a mi página, dedito arriba, suscríbanse a mi canal de YouTube, y también den, compartan, comenten amigas, para que me ayuden de esa manera, gracias por sus estrellitas, y compartan mis videos amigos, muchas gracias, y muchas bendiciones, me quedo degustando aquí, adiós amigos, con permiso, mmm, muy sabroso, adiós amigos, buen día amigos, miren esta es masa de nixtamal, yo hice el nixtamal, y lo molí, y aquí está, mire, con tantita más seca, así la pueden hacer ustedes, sus gorditas, miren, aquí está el rico cafecito, colado, que yo también tuesto, miren aquí están las gorditas ya hechas, con una penquita de nopal, miren, las gorditas con, con asientos, con chicharrones, mejor dicho, miren aquí están los chicharrones, una de chicharrones, otra de queso chihuahua, miren con una rica salsita rápida, pico de gallo, muy deliciosa, compartan amigos mis videos, pero primero entran a mi página, cocina tutuli, para que ahí vean el video, y de ahí lo puedan compartir, muchas gracias amigas, preparen sus ricas comidas, yo les muestro, como las hago yo de sencillitas, muchas gracias amigas, y si no pueden hacer, ni está mal, compren la masa de molino, y ya las pueden hacer ustedes, deliciosas y nutritivas, miren que ricas, muchas gracias, y muchas bendiciones amigos, nos vemos hasta el próximo video, saludos a todos amigos, y ya estáis, hasta el próximo video, tenemos el próximo video, Gracias.